¿Dónde vas? Tengo un huerto. Planto la mitad de tomate. Una tercera parte de lexuga. Y el resto, no, no. Lo que pone es lo que pone. Y el resto de cebolla. Que son 100 metros cuadrados. ¿De cuánto es el campo? Es importante que comáis cebolla. ¿O agua de soya? ¿Has copiado eso ya, no? Sí. ¿Habéis copiado eso ya, no? Tengo un huerto. Planto la mitad de tomate. Una tercera parte de cebolla. El resto de lexuga. El resto de cebolla. Lo voy a hacer gráficamente primero. Tengo un huerto. Y planto la mitad de tomate. ¿Vale? Esos son tomates. Estos son tomates. Ahora. ¿La tercera parte de la mitad que queda o de todo? De la mitad que queda. No, de lo que queda, no. De todo. Es que no dice que sea de lo que queda. Una tercera parte del campo entero. ¿Qué pasa? Si tú ya has utilizado la mitad para una cosa no lo vas a poner ahora encima tu la de la mitad. ¿Por qué no? ¿En la otra mitad? No. Lo que he plantado es un medio más un tercio. ¿Qué sería? ¿Cuánto queda por plantar? ¿Y yo? ¿Estás aquí o no? ¿Cuánto queda por plantar? Un sexto. Y algo de siempre. Un sexto corresponde a 100 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene el campo en total? ¿Cuánto va? El resto de cebolla. ¿Por qué? Os dije que había que darle la vuelta a la fracción. Ese es uno que os va a caer y ahora el otro. ¿Qué? Ahora me lo dice. Pues ya voy a terminar y ya os saco ejercicio. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Y ahora el otro cómo es? que yo hace el mismo pero solo voy a cambiar una cosita. Una cosita. Una tercera parte de lo que queda de lo que queda de la chuga y el resto de cebolla. ¿En qué cambio este problema con respecto al anterior? ¿Qué? 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 Tengo 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 un huerto Planto Un medio ¿Cuánto me queda? Un medio Ahora tengo un medio y ahora planto un tercio de lo que queda ¿Cuánto queda? Un medio ¿Cuánto me queda? Si me quedaba un medio y he plantado un sexto Me quedan dos sextos Y esos dos sextos son 100 metros cuadrados ¿Cuánto tiene el campo? ¿No? ¿Tú estás enterándote de algo? No, ¿no? No, es que te vas a quedar haciendo problemas No, no te está enterando He dicho ¿Ya, José Luis? Como si hubiera terminado ya Está deseando irte Vale Se multiplica la inversa por la cantidad Este problema se puede hacer gráficamente La mitad son tomates y un tercio de lo que queda son lechugas Estos son cebollas Si estos son 100 metros cada una de estas partes tiene que ser de 50 50, 50, 50 50 300 100 6 10 100 40 Gracias.